Se estén lanzando mensajitos en televisión española, la televisión de todos los españoles. Una televisión que ha servido durante estos días para blanquear a un terrorista. O sea, yo de verdad, y vuelvo a insistir otra vez, en que Rosa María Mateo debe dimitir de televisión española por perpetrar un blanqueamiento que fue tristísimo al frente de una televisión que es de todos, de todos los españoles. Pues ahora ya ven, los desayunos de televisión española se han convertido en el WhatsApp de estos dos señores. Cuando tienen que decir algo van allí. Por eso lo digo y me parece algo que realmente me alarma que se esté utilizando ya como un altavoz para estos dos partidos. Luego decirle otra cosa, y por primera vez estoy en algo de acuerdo con el señor Iglesias, que es esto de políticos, técnicos, mire, se hace política en el fútbol, se hace política en el bar, se hace política en cualquier otro lado que estamos, aquí mismo en una tertulia. Pero ahora resulta que en el Congreso no se tiene que hacer política. No. O sea, pero ¿qué es esto? O sea, si hay en algún sitio donde sí se tiene que hacer política es en el Congreso. O sea, que yo ahí, mire, el señor Pedro Sánchez se equivoca de todas, todas. Resultado final.